Yoriga esta rica dale ponte de espalda y colócame esa nalga te voy a matillar como si fuera tabla Colócame esa nalga dale mami que el tiempo es oro soy el pirata yo quiero ese tesoro y tú quieres lo hacemos a tu modo pero quiero meter mi pala en ese lodo Yori el culo rebota mientras me subes la nota quiere chela quiere coca ando flow con Marley también tengo mota y es que ya lo que te traje No es 110 es alto voltaje lo hago animal pa' que te pongas salvaje como dijo el fresh pa' que te rebate Yoriga esta rica dale ponte de espalda y colócame esa nalga te voy a matillar como si fuera tabla Colócame esa nalga Ron puerto barrios esto no es coco pero raspa lo dale para abajo Pégate a la pared y menealo Que sexy lo menea Es como mueve la cadera Chori me llevas a otra era Amara te lupea Y rasparte quisiera Pero no sales con cualquiera Yo quiero que lo rebote Y que sienta el choque Tengo el limón pa' ese jocote No se me alborote Cuando siente el trote Que quiero navegar ese bote Es que no hay manera Ignorarte quisiera Ese culo no me deja Pa' esa galleta tengo jalea Chori está rica dale puente de espalda Y colócame esa nalga Te voy a matillar como si fuera tabla Colócame esa nalga Colócalo, ya Colócalo, ya Colócalo Colócame esa nalga Colócalo, ya Colócalo, ya Colócalo Colócame esa nalga Dímelo Quique El de la base de control Hace el pitchy, baby La matamo La matamo así de fácil 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 Gracias.